El estado actual de la negociación podría permitir que la democracia cristiana pudiera tener dos años la presidencia de la Cámara y también podría permitir que los dos años que quedan pudiera presidirlo un diputado o diputada del Partido Socialista. Yo creo que estamos muy cerca, lo importante es que el día 11 de marzo, cuando se produzca el cambio de gobierno, y en eso estamos trabajando, cuando asuma el presidente Sebastián Piñera, quien lo acompañe como presidente del Senado y quien lo acompañe como presidenta o presidente de la Cámara de Diputados, sean ambos de la oposición. Yo creo que estamos cerca de lograr ese objetivo.